¡Qué rápido que ha pasado este programa Alejandro! Hay mucho por aprender de lo que vos sabés. Así que muchas gracias por compartir esos conocimientos, tratar de ayudar y de interesar a quien está del otro lado en esto que tiene que ver con la problemática medioambiental. Ahora tenemos un ping-pong, pero en algún ratito te había preguntado si conocías a Capitán Planeta, un personaje de cómics. Sí, recuerdo haber leído algo. Es verdad que desde la década del 90, en ese momento hasta el 94, que me empecé a interiorizar en estos temas, mi referencia del ecologismo prematuro era más Mafalda que el Capitán Planeta por su mirada crítica sobre la sociedad. Pero bueno, ¿dónde...? Quizás fue en los 90, quizás la problemática medioambiental no estaba tan instalada. Era un producto de Marvel. Totalmente. Se editaron muy pocas revistas, hay muy pocos números, pero quizás contribuyan de alguna forma también a interesar a los más chicos, a los que vienen y a los que tenemos que formar sobre el tema. Totalmente. Yo creo que desde el humor, en algún momento habíamos invitado a Rep a hacer un mural. Yo creo que, de hecho, en este momento está, que están todos invitados en el Centro Cultural, una muestra de arte sustentable a partir de residuos. Yo creo que el espacio de lo artístico y lo cultural es un espacio para educar y comunicar en este tema y para reflexionar de manera crítica. Creo que los cómics, que ahora los echamos de menos porque no existe nada, ninguna tirada en este... o los materiales audiovisuales, que están mucho más de moda, son los que podrían hacer la diferencia en materia de informar y reflexionar, sobre todo a los jóvenes. Bien, empezamos un ping-pong, ¿te parece? Dale. Fotos y tus opiniones. Vamos. Reciclaje inclusivo. Reciclaje inclusivo. Una perfecta definición para lo que... La posibilidad de hacer una actividad buena para el ambiente y de trabajo digno, gracias al esfuerzo de todos los rafaelinos. Bien. La segunda imagen. ¿Qué es eso? Bueno, este es un dispositivo que en realidad adaptamos del modelo de gestión de residuos especiales de Barcelona. La verdad que siempre cuando hablamos de residuos en cualquier lado de la Argentina, ¿qué hacemos con las pilas? ¿Qué hacemos con los aparatos electrónicos? ¿Qué hago con una radiografía? ¿Con un libro? Bueno, esas respuestas tiene Rafaela. Sabemos dónde van esos materiales, los que se puedan reciclar, los que se puedan desguasar en el taller de RAES, o los que pueden ir a una disposición controlada, en caso de que sea un residuo peligroso. Y son poquitas las ciudades en Argentina que pueden dar respuesta a los ciudadanos en materia de residuos especiales. Con este punto verde móvil. Claro, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, tiene casi la misma infraestructura que tiene Rafaela. Tiene dos puntos como tenemos nosotros. Para una ciudad de 3 millones de habitantes. Claro. Así que es un servicio. Hoy la estación que está enfrente del cementerio... El reciclador, así. No me sale el nombre, ahora es para editar. Ah, sí, la estación que está por Ruta 70. Claro. Bueno, se me fue el nombre. Tiene un nombre especial. En esa estación hay un punto fijo para recibir residuos especiales. Y además hay un punto móvil que es el que veíamos que va recorriendo los barrios. Así que tenemos dos. ¿Y ha mejorado el punto verde móvil? ¿La gente lo ha aprendido a autorizar, a emplear? Sí, hoy tiene un uso masivo. Implica también una agregación presupuestaria para disponer de esos residuos significativa para la ciudad. Crecen los residuos, crece el gasto en... Exactamente. Para disponerlos. Uno ve un poco las estadísticas de las visitas en la ERC y ve que siempre van evolucionando. De hecho, se espera para mañana a una gran cantidad de gente porque es feriado, que aprovecha sábado y domingo y feriados para llevar residuos voluminosos y residuos especiales a la ERC. Estación clasificadora creo que es de residuos, algo así. Puede ser. Bien, otra foto en este ping-pong. Estación de residuos clasificados. Ahí está. Bien, paneles solares. Sí, en la política de diversificación de la matriz energética de Rafaela se han seleccionado dos prioridades. Una por su bajo nivel tecnológico y acceso económico, que es la solar térmica, que es la posibilidad de calentar agua a partir de la energía del sol. En eso hay una ordenanza, se han capacitado a técnicos para la instalación, hay varias empresas que ofrecen estas tecnologías para instalar, hay un descuento que hace el municipio para aquellos que adquieren equipos, y hay una demanda. El 50% de los referidos no tienen acceso al gas. Y esto es una parte de la solución. Bien. La otra energía alternativa que estamos trabajando es la producción de biogás a partir de residuos. En el parque tecnológico de reciclaje vamos a encontrar dos plantas, una que convierte aceite vegetal en biocombustibles, y otra que convierte residuos en biogás. Una sustituto del diésel, otra sustituto del GNC y del gas de red. ¿Funcionan bien? Bueno, una ya está operada por un privado, la otra está en una fase de investigación y desarrollo. De acuerdo. Otra foto, por favor. Lo que mencionabas antes. Yo creo que el componente espiritual, y en este caso hasta religioso, hace que atrás de la causa ambiental se sumen más, más personas. Yo creo que Francisco es un gran inspirador para todas las religiones, no solamente para el catolicismo. Y el mensaje que él nos está trayendo es muy claro. Y sobre todo el mensaje de que no hay más tiempo, y que tenemos que actuar. Hagamos algo ahora. Exacto. Bien, la próxima foto. Obama, hace poco en Córdoba. Sí, fue la cumbre de Economía Verde, estuvimos ahí. Yo creo que las políticas que impulsó en su gobierno se discontinuaron durante el gobierno de Trump. El presidente Trump no cree que el cambio climático sea un problema para la humanidad. y eso ha detenido todos los marcos protocolares que impulsaban reducciones significativas en cada uno de los países. Y mucho más en Estados Unidos, que es uno de los principales candidadores de ese tipo de contaminación. Ha puesto en jaque los acuerdos de gobernanza internacional en esta materia. Y nos retrasa cuatro años de los objetivos que se habían fijado tan solas un año. En París. Exactamente. Bien, tenemos una foto más. El ministro a nivel nacional. Sí, yo creo que... ¿Lo conocés? Sí, sí, lo conozco. Yo creo que el Ministerio de Ambiente de la Nación tiene muchas asignaturas pendientes. Por ejemplo, definirse en materia de la línea agronómica, la ley de glaciares, la ley de bosques, en materia de política pública nacional en reciclaje, responsabilidad extendida del productor. Hay mucha tarea que todavía está pendiente y que no es responsabilidad exclusiva de este gobierno, sino que también está pendiente en la agenda de los gobiernos anteriores. No he visto una evolución significativa en estos dos años que han pasado. A veces parece que fuera un ministerio marginal dentro de la estructura del gabinete, donde tiene menos importancia. Otra foto. La última en esta serie de ping-pong. María Paz Caruso, titular del Instituto de Desarrollo aquí de Rafael, ambiental. Sí, yo creo que María Paz es un ejemplo de capacitación, superación. Ella viene del mundo de la comunicación, ha hecho la diplomatura en gestión de residuos viajando a Buenos Aires, se ha especializado en comunicación ambiental también en Rosario. Ha evolucionado como profesional y como dirigente de un espacio a veces difícil de gobernar, como un instituto, o como cualquier espacio gubernamental, donde hay que encontrar los equilibrios y tener posiciones claras en cada uno de los temas. Es un ejemplo de que Rafaela está preparada. Ya no requiere tanto de que asesores externos las estén acompañando. Está preparada para seguir liderando las políticas públicas en este tema. Bien, gracias por participar de este ping-pong. Y ahora vamos a la última pregunta, ¿te parece? Bueno, gracias. Estamos cerrando el programa aquí en Next. Qué expectativa con la última pregunta. Vamos a ver quién la formula. Vamos, Francisco, por favor. La pregunta o las preguntas que se me ocurría hacerles al licenciado jurado era, por un lado, cuál es su impresión o su evaluación crítica acerca de todos estos encuentros o conferencias internacionales sobre el cambio climático. Ya ha habido muchas noticias y demás, sobre todo de la posición de algunos países viendo de manera restrictiva estos acuerdos. Y por otro lado, ya que estamos en un programa de televisión local, bueno, ¿cuáles son las propuestas o los mecanismos o los trabajos que puedan hacer concretamente las ciudades para afrontar los problemas vinculados al cambio climático? Bien, en definitiva, ¿sirve o no sirve en los encuentros de París o de las grandes ciudades cuando van todos los gobiernos a discutir si se puede hacer algo para cambiar o frenar el cambio climático? Mientras que China, India, Estados Unidos no eran parte del protocolo de Kioto, la excusa para la implementación de estas metas de reducción era que no serán parte del acuerdo. En París se logró este acuerdo, se sumaron y ahora este acuerdo está en jaque por el cambio de gobierno en Estados Unidos. La verdad que voy a predecir qué va a pasar en el futuro. Lo que parecía urgente, incluso en la agenda mediática estaba muy arriba, uno lo ve totalmente diluido, parece que no es tan relevante y tan importante. Eso implica también para ustedes una reflexión para los medios de comunicación, cómo un tema tan relevante para la humanidad ha salido de la agenda. Es verdad que lo han ocupado el terrorismo, la independencia de Cataluña, digo, otros temas que de la agenda internacional están ocupando la pantalla y este tema, a mi entender, se ha dejado un poco de lado y es de extrema gravedad. Tal vez el problema ambiental más importante que estamos atravesando los que somos parte hoy de este mundo. La otra pregunta de Lorenzetti tenía que ver con... Lo local, los municipios y las ciudades que pueden hacer... ¿Qué pueden hacer en cambio climático? Bueno, la ciudad de Rafael es una de las poquitas ciudades que ha primero calculado cuál es su contribución de gases de efecto invernadero. Ha hecho un inventario de gases de efecto invernadero y sabe para cada tipo de actividad económica cuál es la contribución en toneladas equivalentes de dióxido que hace la atmósfera. Y también ha redactado, el año pasado, un plan de mitigación al cambio climático. Que claramente el sector que más contribuye en la ciudad está relacionado con el transporte, la forma de movernos que tenemos los rafelinos, el uso del auto privado. Y ahí está claro cuál es el camino que hay que recorrer. Seguir ampliando las infraestructuras urbanas para facilitar los desplazamientos a pie o en bicicleta. Seguir fomentando días libres de vehículos, actividades en el espacio público que no necesariamente utilicen el coche. Digo, utilizar el transporte público y creo que ahí el municipio ha hecho un esfuerzo significativo en sostener el sistema de minibuses. Yo creo que la línea que está llevando Rafael tal vez con no la cantidad de recursos económicos necesarios para desplegar todas estas infraestructuras es el camino que hay que recorrer para al menos mitigar su contribución al cambio climático. Bien, muchas gracias. Sí, los límites presupuestarios de siempre, a veces. Sí. A veces se obligan a gradualizar las acciones. Sí, sí, totalmente. Bien, Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por invitarme. Bien, creo que hemos aprendido bastante con vos. Igualmente. Sobre el tema medioambiental y lo que tenemos que hacer, que es muchísimo. Es mucho. Bueno, Alejandro Jurado con nosotros, especialista en medioambiente, un asesor desde hace 7 años de la ciudad de Rafaela y explica en gran medida todos los avances que hemos tenido como ciudad para generar acciones y planes en materia medioambiental. Con ustedes nos volvemos a reencontrar a partir de las 21 del lunes que viene aquí con otro invitado en La Última Pregunta por Next TV. Gracias, como siempre. La Última Pregunta por Next TV La Última Pregunta por Next TV La Última Pregunta por Next TV La Última Pregunta por Next TV